Hace unas semanas recibí un paquete de Mercado Libre con una Game Boy usada que compré a un precio muy bajo. En la publicación decía que la Game Boy no funcionaba y que tenía problemas de corrosión. Supuestamente los problemas de corrosión son fáciles de resolver. Decidí comprarla e intentar hacerla funcionar. Además de la Game Boy, la compra incluía también el cartucho del Tetris, que fue el juego con el cual se lanzó la Game Boy original en 1989. En una primera inspección todo parecía bastante acorde a lo que me contó el vendedor. Estaba sucia como en las fotos publicadas, la tapa que cubre las pilas tenía el clip roto por lo que no permanecía cerrada y los contactos para las pilas estaban llenos de corrosión. Cuando la abrí vi que estaba en muy mal estado. La corrosión había alcanzado gran parte de los componentes internos. Le puse pilas y la encendí. No había imagen ni sonido pero el LED indicador de batería se prendía. Separé la electrónica de los plásticos y sumergí los plásticos en agua con detergente. Desoldé los contactos para las pilas y los puse en vinagre de alcohol para remover la corrosión. Cuando saqué los contactos del vinagre la corrosión había desaparecido y se podía ver el daño causado al recubrimiento metálico. Soldé un cable USB a la entrada del circuito principal y lo alimenté con un powerbank para ver si el problema estaba solo relacionado a los contactos de las pilas. Medí los pines de la fuente interna. Los voltajes estaban bien pero la placa estaba en muy mal estado. Traté de limpiarla un poco con vinagre de alcohol y con alcohol isopropílico pero no mejoró. Fuera de cámara desoldé todos los componentes y limpié la placa con virulana. Volví a soldar todos los componentes y usé algunos cables para puentear las pistas dañadas. Cuando una pila AAA está totalmente cargada la diferencia de potencial entre sus extremos es de 1,5 voltios. A medida de que se va descargando esa diferencia va disminuyendo. La Gameboy se alimenta de 4 pilas AAA en serie. Cuando están completamente cargadas la diferencia de potencial total es de 6 voltios. Y la Gameboy funciona correctamente hasta que ese valor cae hasta aproximadamente 4 voltios. Cuando la llave de encendido se acciona la placa de la fuente toma esa tensión variable de las pilas. Y la convierte a valores estables de 5 voltios para alimentar el circuito lógico. Y de menos 19 voltios para alimentar a la pantalla. Cuando probé la consola el LED indicador de batería se encendía porque está conectado directamente a las pilas. Para indicarle al usuario que tienen carga. Si un circuito electrónico no funciona lo primero que siempre hay que chequear es que no sea un problema de alimentación. En este caso ya había descartado que el problema sea de las pilas. Por eso le dediqué especial atención a poner en condiciones el circuito de la fuente. La ranura para cartuchos también fue alcanzada por la corrupción. La desarmé y la sumergí en vinagre de alcohol. Desoldé de la placa principal todos los componentes más protuberantes. A los capacitores electrolíticos los medí para chequear su estado. Y al potenciómetro de volumen lo sumergí en alcohol isopropílico y lo hice girar para limpiarle los contactos internos. Después me puse a limpiar la placa principal con alcohol isopropílico y al igual que con la placa de la fuente usé virulona para remover el óxido y la corrosión. Después de limpiarla volví a soldar todos los componentes y la preparé para una primer prueba. Soldé un portapilas a la placa, conecté unos auriculares al jack de audio y encendí la consola. Pude escuchar el blink del logo de Nintendo, lo que indicaba que la placa estaba funcionando. También hice algunas cosas con la placa de la pantalla, pero perdí los archivos de video. Lo más importante fue la limpieza del potenciómetro de contraste. Conecté la pantalla y volví a probar con un juego puesto. Todo funcionaba, excepto por el parlante que se escuchaba muy bajo. Con los circuitos ya listos, saqué los plásticos del remojo y los limpie un poco con un cepillo de dientes. La carcasa tenía una mancha de pintura atrás. Traté de removerla con alcohol isopropídico que también usé para remover todas las manchas superficiales. No, 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 no. No, 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 no. También usé alcohol para remover el pegamento viejo del cubre pantalla. Para reparar el clip de la tapa del compartimiento de pilas, generé un modelo en 3D para completar la porción de plástico faltante y la imprimí con una impresora 3D. Volví a soldar los contactos de las pilas a la placa principal y armé la consola. La consola quedó funcionando y estéticamente está bastante bien. Hay algunos detalles como que el protector de la pantalla está muy rayado o que el parlón de interno se escucha muy bajo, pero ambas cosas pueden ser reemplazadas con piezas nuevas. Más allá de todos los arreglos que tuve que hacer, es bueno que la pantalla haya estado en buen funcionamiento. Es muy fácil que estas consolas tengan problemas difíciles de resolver en la pantalla. Personalmente pienso que la mejor forma de jugar un videojuego siempre es en el medio para el que fue creado. Hoy es muy fácil emular en una computadora los juegos de las consolas más viejas, pero quienes desarrollaron esos juegos lo hicieron teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de cada aparato en particular. Jugar juegos de Game Boy en una Game Boy original me acerca más a la experiencia que los desarrolladores diseñaron para el jugador. Mi idea es poner a esta Game Boy en condiciones para que corra una colección de los juegos más importantes de la plataforma. Para eso me faltan todavía algunas modificaciones, por ahora la voy a conservar en su nuevo estado hasta que llegue el momento de dar el siguiente paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!